Hola compis, soy Isai Reideza y soy fotógrafa y esta semana os traigo mi experiencia en el workshop de Miguel Reveriego y Justin Ford. Quedaros a verlo. Bueno pues en febrero yo fui a un workshop con Eugenio Recuenco e hice un vídeo con toda mi experiencia y a los chicos de Workshop Experience, que eran los que lo organizaban y que es mi antigua escuela, les moló mucho el vídeo así que me invitaron a ir al de Miguel Reveriego. Entonces un par de semanas después cogí y me fui a Madrid al workshop de Miguel Reveriego y Justin Ford y la verdad fue muy interesante haber venido del de Eugenio Recuenco, que es como la parte más artística de la fotografía publicitaria y de repente estar en el de Miguel, que es como la parte más editorial. Son mundos muy distintos pero que tienen ciertas similitudes. Os cuento más o menos cómo fue el workshop, era un workshop de dos días, el primero el sábado, desde primero de la mañana hasta último de la tarde. Miguel estuvo haciendo fotos tanto dentro del estudio, en el espacio Harley que es enorme y es un pajote de sitio y en la parte de fuera en la escuela que trajeron un cochazo, creo que era un Porsche y utilizaron una Harley que creo que era de Alberto y también el túnel que entra en la escuela, que es un pasillo muy guay para hacer fotos así más urbanas. Al día siguiente, el domingo, desde primera hora de la mañana también hasta última de la tarde, Justin Ford nos enseñó un poco de Photoshop y de postproducción, sobre todo en cuanto a color, porque es lo que hace ella realmente. Justin retoca fotos para Merton Marcus, Mario Destino y gente muy top. Entonces esta mujer es muy top también. Y nada, yo de hecho dije que no la conocía antes de ir al workshop, pero la he seguido desde entonces y me parece muy inspiradora, me parece que maneja el color de una forma impresionante. Yo vine con muchas ideas y aprendí mucho del color con ella. Y no sé, me pareció aparte una persona súper agradable y simpática y cercana, que para ser quien es, no sé, me encantó, de verdad. Lo bueno que tiene ir a un workshop así es el coworking que haces, porque aparte de ir a muchos fotógrafos, suele ir también a algún retocador, porque por ejemplo les interesaba ver a Justin, o alguna estilista o maquilladora para hacer contactos. Entonces está muy guay porque conoces a gente súper interesante. Además de que estás viendo una editorial real, una producción de moda tal cual se hace normalmente, simplemente con más gente, pero el nivel de producción y el trabajo es el mismo. De hecho, a mí me gustó volver a ese mundo porque yo dejé de hacer fotografía de moda hace tiempo. Por cierto que no lo he dicho, pero la modelera Jessica Goicoichea, que es una chica que es influencer, ¿vale? Pero que es un pibón, o sea, es una chica guapísima, tiene un tipazo, es una diva total, a mí me encanta, me parece preciosa y tiene un rollo espectacular. Y de hecho Miguel sabe sacar ese punto a las chicas. Que yo de hecho dejé el mundo de la fotografía de moda porque a mí no se me da bien sacar ese lado de las chicas. No voy a hacer que una modelo guapísima salga fea, pero no saco su mejor lado. En cambio Miguel sí, Miguel sabe sacar y exprimir al máximo a la modelo que tiene. Y ver eso es alucinante. O sea, de hecho es algo que he hecho un poco de menos, pero sé que no voy a volver ahí porque a mí no se me da bien. O sea, la fotografía de moda hombre sí que le tengo sacado algún rollo, pero las chicas no, no sé por qué. Y me da un poco de rabia, o sea, me mola ver eso. Y sería genial que todos pudieseis ver algo así, sobre todo los que queráis hacer moda. Os recomiendo muchísimo que vayáis a workshops de este tipo porque vais a aprender un montón, vais a hacer un montón de contactos, lo vais a pasar súper bien. Y sinceramente es algo que merece la pena. Y nada chicos, espero que os haya gustado mi experiencia. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y darle like si os ha gustado el vídeo en mi camiseta de Gengar. Y nos vemos la próxima semana.